Hola, soy El Martín. Antes de empezar el capítulo de hoy quería avisarles y ofrecerles nuestras disculpas ya que hubo un problema con el micrófono del Benja, así que el audio se escucha un poquito distinto como pueden estar acostumbrados. Esperamos que de todas maneras puedan disfrutar el capítulo y para la próxima semana el problema ya va a estar resuelto y vamos a volver a la calidad de audio que ustedes ya conocen. Ahora vamos directo al capítulo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a nuestro nuevo capítulo del resumen semanal de Falcon and the Winter Soldier. Soy El Martín, todas las semanas como siempre estoy con el Benja, ¿cómo estáis Benjita? Hola, hola, bien, bien. Acá estoy muy emocionado porque el capítulo de esta semana estuvo muy, muy bueno. Estuvo demasiado bueno, güey. La cagó esta serie. Todos los capítulos me pasa lo mismo que con WandaVision, así como que literalmente todos los capítulos están siendo mejores que el anterior. No, así, cuando uno piensa que no pueden hacer más cosas, siguen haciéndole. Claro, yo partí este capítulo pensando así como que ya, este es el penúltimo capítulo, así como que van a ser más lentito, ¿cachai? Va a partir más piola, de repente más conversación, dejar un par de weas seteadas para el próximo capítulo. Las pelotas, güey. El capítulo partió con una de las mejores peleas mano a mano que he visto en Marvel, así definitivamente. Recuerden que esto es full spoilers para el capítulo que salió esta semana. Si no han visto el capítulo, les recomendamos que primero vayan en el capítulo y después escuchen el podcast, porque si no van a quedar todo spoileado. Claro, y nosotros somos como de repente bien particulares en decir cuáles son las cosas que nos gustan, entonces podemos arruinarles un montón de cuestiones que merecen ver, porque el capítulo está realmente súper bueno. Y otra vez me pasó que estaba viendo weas en Facebook y de repente apareció un meme con spoiler y fue como, puta la wea, tengo que dejar de hacer esa wea. ¿Viste? Benja, si yo te di, usted, usted no aprende. Sinceramente yo no me meto a redes sociales el día del capítulo, no puedo. Porque siempre me da, lo aprendí como en la, no sé, como en la tercera o cuarta temporada de Game of Thrones. Ahí fue así como que, afilo, si no vi el capítulo el día, el momento en que se estrenó, no me voy a meter a redes sociales hasta que, hasta que pueda verlo, porque si no me dan a spoilear cuestiones. Y hay caleta de cuestiones que podemos spoilear en este capítulo, pasaron un montón de cosas. No, sí. Partamos al tiro con, como decía, la pelea inicial. No, esa fue tremenda, así como que, como que John Walker huyendo y todo, yo pensé que iba a ser una cuestión más hablada, pero pa, full pelea. Full pelea inmediatamente y es como brígido así como ver esa psicología de John Walker, así como literalmente como está torciendo los eventos en su mente para que caigan en su mente. Claro, como que está tratando de convencerse de lo que hizo, está bien, así. Esta semana vi en, no me acuerdo si fue en Instagram o en Reddit, una compilación de momentos de Steve Rogers presentándose a sí mismo como Steve Rogers. Steve Rogers nunca se presentó a sí mismo como, hola, soy Capitán América, hola, Capitán América aquí. Claro, es como... Siempre se presenta como, hola, soy Steve Rogers. Cuando conoce a Groot, Steve Rogers. Claro. Cuando, no me acuerdo cuál era el otro momento, pero siempre se presenta como Steve Rogers. Claro, porque además, porque además, no hay que olvidar que esto del Capitán América fue algo que, entre comillas, le impusieron. Así porque, claro, después de que creyeron el suegro y todo eso, como que, claro, al principio la idea era como crear un super soldado para el... Claro, para que pelearan la batalla. Después se dieron cuenta, puta, podemos marquetear esto y crearon el personaje del Capitán América. Y al principio, claro, lo único que hacía era hacer, tú eres por todo el mundo así, diciendo, soy el Capitán América. Soy lo que representa lo que está bien con la pelea estadounidense y toda la cuestión. Claro, Hitler es malo. Y no fue solamente hasta que él se escapó para el Kataravaki, que realmente fue un superhéroe, ¿cachai? Quiero volver a ese momento que acabé de mencionar un poco más adelante en el capítulo, porque hay una muy buena comparación, una muy buena forma de unir ese momento con este capítulo en particular. Claro. Mi nota con la pelea fue, me encanta como Sam ocupa las alas para pelear. Sí. Y así como le pega con las alas, ¿cachai? Y todo eso, bueno, lo encontré bacán. Me encanta así como el estilo de pelea súper bien desarrollado de cada uno de los personajes. Algo brígido que igual fue así como lo unido que se volvió a John Walker con el escudo. Así como que casi me lo imaginaba como volumen en el cero de la anilla, así. My precious. Weón, yo también pensaba eso mismo, así como weón, es una cuestión súper, es todo lo que, él mismo lo dice, así como que es todo lo que tiene, pues weón, como que ese escudo es el Capitán América y él necesita el escudo para ser el Capitán América. Claro. Y que fuerte el momento, que fuerte la actuación de Anthony Mackie cuando Bucky le deja el escudo, así como que toma el escudo y se lo deja ahí. Y por una parte, Anthony Mackie tratando de limpiar la sangre del escudo, weón, qué fuerte, así como dándose cuenta, así como que, oh, puta la weá, la cagué, weón. Esto igual es mi responsabilidad, porque si yo no hubiese dejado el escudo en ese museo, este weón no habría decapitado a una persona con este mismo escudo, weón. Claro, así como que ve que la figura del Capitán América quedó en cierta forma así como desvirtuada. Claro, manchada en sangre. Literalmente, claro. Qué fuerte. Y lo otro que me gustó mucho es que Bucky le deja el escudo a Sam cuando podría haberse lo llevado. Claro. Le deja el escudo y eso a mí me dice que Bucky por fin está encontrando digno a Sam para poder llevar el escudo. Diciéndole así como, ya pues, cachai, no la caguéis de nuevo, esta es tu responsabilidad, esto te pertenece a ti. Entonces también me quedó como dando vuelta esa cuestión de la importancia del escudo, cachai, de qué tan fuerte es el símbolo. Y hay un montón de momentos en este capítulo en donde se muestran así como personajes mirando el escudo y como reflexionando de qué significa tener ese escudo, weón. Súper, súper bien hecha esa secuencia. Y algo importante igual, por ejemplo, una escena que siento que igual fue dirigido, por ejemplo, fue cuando a John Walker le hacen el juicio por lo que hizo. Y él dice algo que es muy cierto y que en verdad puede aplicarse muy bien a muchas otras cosas. Y él dice, ustedes me hicieron así. Yo solamente me guié por lo que ustedes dicen que son sus valores y todo eso. Porque, claro, no sé, por ejemplo, pienso... Claro, esto es como un tema, no sé, por ejemplo, que pasaba, por ejemplo, en la guerra de Vietnam en los 60. Claro, como que muchos tuvieron que ir y en esa época, claro, a la gente la obligaban a ir a la guerra. Así era como si te elegían, tenías que ir y cagaste. Claro. Y después como que los condenaban por los asesinatos. Claro, y ellos decían, yo solo hice esto porque ustedes me lo ordenaron. Así, cachai, es como yo no quería hacer esto. Claro, es el monólogo al final de la primera película de Rambo. Claro. Rambo dice eso. Yo no les pedí esto a ustedes. Ustedes me lo pidieron a mí. Claro. Yo fui para allá obligado. Y ustedes, cuando volví, ustedes ahora me recriminan por lo que me pidieron hacer. Está bien, era una guerra. Y tuvimos que hacer un montón de weas pencas para ganar esa guerra. Pero, ¿qué onda? Así como nada que ver que después vuelvo para acá y me tiráis a la calle porque... Así como que, oye, pero nada que ver lo que hiciste. Bueno, tú me mandaste a hacer esa wea. Y bueno, y hay que hablar del personaje que apareció. Sí. Elaine. Sí, weón, Elaine. Y me gusta más encima que también como que más que Elaine, lo siento como un... Es como una nueva representación de su personaje en VIP que es súper buena. He visto un par de capítulos de VIP y no la he visto entera. Sí, esa actriz yo a la Luv y Typhus es súper buena, sí, porque... Porque, claro, la mayoría de la gente la conoce como Elaine de Seinfeld y también esa otra serie que hizo de... The New Adventures of all Christine. Es una tremenda adición al MCU. Claro. Y quiero... No sé si me lo permites, Benja. Tengo... Porque me imagino que tenéis algún par de dudas de quién es su personaje. Claro, y bueno, me imagino que tú que te has leído todos los cómics que han existido, debes saber quién es. No, no, definitivamente no me he leído todos los cómics. No quiero... Eso es fake news. Benja, esos son fake news. No me he leído todos los cómics, pero sí sé quién está interpretando o alguna idea. Puedo tirar alguna idea de más o menos qué personaje puede ser esto. Y también es un personaje que tú conocís porque estuvo... Hubo una mención también a este personaje por nombre en Ages of S.H.I.E.L.D. Así que también hay una conexión con eso. Contessa Valentina es una ex agente de S.H.I.E.L.D., uno de los más altos rangos de agentes secretos en S.H.I.E.L.D. Póntela así como estaba en el equipo de Nick Fury. Cuando Nick Fury era David Hasselhoff, en esos tiempos, en los 60, la Contessa Valentina era la mejor amiga de la Polola prácticamente. Así como... Uñi Mubri, mejores amigos. Y después como que se fue para el otro lado y adoptó el nombre... Es la segunda mujer en Marvel que ocupa el título de Lady Hydra. ¡Chuta! Entonces puede que Hydra vuelva, chucha madre. Claro, yo pensé... Yo al principio pensé así como que... Ah, embolada Power Broker. Sí, yo pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Ah, embolada es como estar relacionada con Power Broker. Pero de repente... Siento que un personaje como ese no podría ser Power Broker porque sí es Lady Hydra. Y llega con un nivel de información que nadie más comparte en la serie. Claro. Sé que te tomaste el suero. Sé que mataste a ese hueón y que así como que no debería. Sé que no tenéis el escudo y que no tenéis cómo devolverlo. Así como que llega dándosela al toque. Y está claro que ella quiere usar a John Walker de alguna manera. Claro. Y mi idea es... Voy a redoblar mis predicciones que fueron hace un par de semanas. Creo que en el primer capítulo. Porque también pasó otra cuestión que me voy a adelantar un poquito. Pero cuando a Simo se lo llevan a esta cárcel de Raft. Que recordemos que es la misma cárcel para personas con superpoderes que se presentó en Civil War. Ah, yo juraba que le iban a poner en Wakanda. No, pues se lo llevaron. Y también había como de repente así como... Podría haber sido una confusión porque si se lo llevaron las Dora Milaje. Uno pensaría que se lo llevan a Wakanda. Pero como ahora Wakanda también es como parte del escenario internacional de Marvel. Tiene sentido que se lo lleven como una hueá más gubernamental. Que no van a ir a... Así como que vamos a pescar a este guano y lo vamos a matar nomás. Porque estas son las leyes. Así como que Wakanda está mejor que eso. Y se lo llevan a The Raft. Igual ojalá que esta no sea la última aparición de Simo en la serie. Porque igual me daría la... Yo estoy seguro... Estoy seguro que no va a ser la última presentación. ¿Sabéis por qué? Porque la persona que está a cargo de The Raft en el MCU. Es nada más y nada menos que el general Thunderbolt Ross. Oh, chuta. Y si Lady Hydra está trabajando con Thunderbolt Ross. Eso es porque están formando los Thunderbolts. O de repente los Dark Avengers. Son dos posibilidades que voy a tirar ahí. Así como un grupo de supervillanos. Así como una especie de Suicide Squad. Pero de Marvel. ¿Cachai? Así como... Qué lígido. Están obligados a hacer lo que yo diga porque si no los mato. O lo otro es que de repente ella llegue con Jerry Seinfeld y que diga... What's the deal with Captain America? I mean, come on. ¿Sabéis quién me gustaría ver así como en el próximo capítulo? A Kramer. Oh, I was saying. Que Kramer aparezca en un... Así como en un rol aleatorio. Sería súper chistoso. Hey, you're that guy. That Captain America guy. Holy shit. Sigamos. ¿Cómo decía? Suficiente referencia a Seinfeld. Sí, suficiente referencia como un puro capítulo. Esa escena de Simo con Bucky es súper fuerte. Sí, no, es brígida. Así como que... Como que da cuenta. Así que Simo en sí como que... Claro, como... Como en cierta forma... Porque, claro, todos recordamos el final de Civil War. En que él quería matarse. Y Black Panther no lo dejó. Claro. Yo creo que él todavía debe querer. Él tiene un deseo de... Yo también pienso... Cuando vi esa escena pensé así como... Weón. Que Cuático que... Como que Simo está absolutamente así como que... Sí, weón. Dale, dale. Dale, vamos. Démosle. Démosle con esta weón. Porfa. Pégame el balazo. Pégame el balazo. O sea, se me viene en Depredador. Claro. Come on, dude. Kill me. Listo. Ya pusimos otra referencia más. No nos ha gustado. Pero me sorprendió ver una escena así como de... De weón. De así full balazo en la cabeza. Pero sin bala. En una serie de Disney+. Sé que lo digo todos los capítulos. Pero me sigue impresionando así como... Las pelotas que tienen para... Tratar estos temas así como de veteranos. De guerra. De muerte. ¿Cachai? De abuso policial. Racismo. Todo esto está... Súper bien metido en la serie. Bueno, y precisamente de eso, pues. Volvemos a reencontrarnos con el personaje de Isaia Bradley. Sí. Y como ya tenemos... Y yo creo que era justamente el momento para hacerlo. Así es como... Sí. Sí, precisamente. La explicación de su historia. Que es más o menos lo mismo que pasa en el cómic Truth, Red, White and Black. Y de hecho, este capítulo se llama Truth, Verdad. Así que... Ahí está la conexión directa con ese cómic. Qué fuerte la explicación así como de lo que le hicieron. Y de los dos puntos de vista, ¿cachai? Así como de Isaia Bradley diciendo ningún hombre negro que se respete. Estaría así como paseándose con ese escudo diciendo que es el Capitán América. Y Sam reconociendo así como que... Ah, puta, igual tiene razón, weón. Así como que... Claro. Igual me digo así. Porque claro, yo creo que una weón que puede que hagan... Es que claro, que como que... Yo creo que al final como que... Que Sam va a tomar el escudo del Capitán América, pero va a convertirlo en algo propio. Así que no va a ser solamente el Capitán América. Que va a ser algo con eso. Y puede que lo que le dijo Isaia Bradley tenga que ver con eso. Así que tampoco es que Isaia pones Capitán África, pero es como... Capitán afroamericano. Claro. Capitán Falcon. Claro, pero yo creo que él va a darle su propio spin a... A la figura del Capitán América. Sí, definitivamente. Y también quería aprovechar de mencionar antes de que se me olvide. Al igual que en WandaVision, ya presentamos aquí a dos miembros de los Young Avengers. Así como de los jóvenes Avengers. Ah, los... Y como que los pusieron ahí y como que... Es como para que nosotros después, así como no sé, bueno, en 5 o 6 años más, salga la película de los Young Avengers y todos vamos a decir así como... Oh, bueno, me acuerdo de este one, me acuerdo de este one. Me acuerdo de estos dos hueones de los hijos de la Wanda. Así como que... Claro, porque están los hijos de Wanda y los otros son los hijos de la hermana de Falcon. No. ¿No? Por una parte está Torres, el amigo de Falcon, que se quedó con las alas rotas de Falcon en este capítulo. Así que ya está absolutamente seteado para que él sea el nuevo Falcon, así como el sidekick, el amigo del capitán Falcon, ¿cachai? Capitán Sam Wilson. Claro. Y el otro es el nieto de Isaia Bradley. Oh, se me olvidó el nombre. Lo tenía aquí en la mente recién. Pero el que recibe a Sam en este capítulo que está jugando básquetbol, él también se convierte en The Patriot, que es el líder de los Young Avengers. Ah, muy interesante igual. Es un personaje que se llama The Patriot y está como en el mismo design a Bradley. Es como... Y, como te digo, es como súper así como sutil, ¿cachai? Forma de presentar a estos personajes que van a ser personajes súper grandes en el futuro. Sí. Así que, oh, bueno, demasiadas, demasiadas cosas. Claro. Y bueno, una cuestión igual que me gustaría mencionar, que me gustó, Caleta, este... Igual, claro, como tú dijiste, que igual como que la segunda parte es más... Es más como calmada. Así como que mostramos a Sam volviendo a su casa, ¿sí? Sí. Haciendo lo que dijo de arreglar el bote de su hermano y todo. Claro. Y además que el propio Patty venga y lo ayude, ¿cachai? Súper, súper bonito, súper adorable. Mira, antes que se me olvide, quería volver a algo súper cortito de lo de Isaia Bradley. ¿Ya? ¿Eh? Mencionaste la escena del Capitán América 1, cuando Capitán América Steve Rogers va a rescatar a Bucky. Claro. Así como este campamento de Hydra y va a rescatar a los soldados y todo eso. Sí. Isaia Bradley hace exactamente lo mismo. Él dice que va a rescatar a sus compañeros soldados. Lo dice aquí en el capítulo, ¿cachai? Verdad, sí. Dice, voy, los rescato, ¿cachai? Y desobedecí órdenes porque los querían así como nuquear a todos, los iban a matar a todos los prisioneros. Pero yo desobedecí las órdenes, fui a rescatarlos, los traje de vuelta y me metieron a la cárcel. Y ahí está el gran paralelo de la, como la gran mentira americana, ¿cachai? De que el soldado blanco, rubiecito, ojo azul, es bonito, que a todo el mundo le cae bien, hace algo, todo el mundo lo celebran. Un hombre negro hace exactamente lo mismo y lo meten a la cárcel y experimentan con él por 30 años. El racismo institucional de Estados Unidos. Súper, sí, güey, súper directo, súper así como mirándote directo a la cámara diciendo así como, bueno, esto es lo que pasa. Y dando datos reales, ¿cachai? Así como soldados negros que, como comentamos hace un par de capítulos atrás, que los experimentaron, les inyectaron sífilis. Y no solamente les inyectaron sífilis, los dejaron sin tratamiento para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Me acuerdo que todavía me da cosa pensar que eso de verdad pasó, así es como... Claro, y ahora esta serie que es para niños, que es definitivamente así como una serie para niños, para las masas, ¿cachai? Es decir, como este entretenimiento popcorn, como dicen algunos. Está hablándote de estas cuestiones absolutamente reales y que todavía son súper prevalentes en la historia del mundo. Claro, porque además, bueno, también ahora mismo en Estados Unidos está de nuevo en la cagada porque un policía mató a un cabrón negro. Y hubo unos policías que de hecho amenazaron a un tipo negro que era negro y latino y iba en un auto. Y el tipo era un soldado, igual así lo... Sí, sí, me acuerdo, también vi ese video. Entonces es... Siempre va a estar el argumento y siempre los críticos van a decir así como que... Oh, weón, ¿por qué los cómics se meten en esta cuestión de política? ¿Y por qué las series se meten en la política? Es porque realmente... O sea, esta cuestión es del Capitán América. La primera aparición del Capitán América en el mundo fue una portada del Capitán América agarrándose a combos con Hitler. Peleando contra el racista más grande que hemos tenido en la historia. Entonces no me digáis que queréis sacar las políticas del Capitán América. Si él se hizo con motivos políticos. Literalmente. Claro. Además, él en sí es una figura política. El Capitán América, él supone que es como la representación de Estados Unidos. Es como... No puede ser más político. Claro, no puede ser más político. Si quieren ver un análisis súper interesante del primer número del Capitán América, hay un video en NerdSync, un canal de YouTube que hace un análisis como de una hora veinte, si no me equivoco. Es excelente. Se los recomiendo mucho. Ya para ir así como... Claro, como tú decís, el segundo, la segunda mitad del capítulo fue como mucho más metida en... Como más en el tito, en la conversa, en el así como en resolver nuestros problemas. Seamos amigos. Sí, y el brijo, por ejemplo, lo que dice... Va aquí igual a Sam cuando están practicando con el escudo. Si él le dice, yo estaba equivocado. Así como que yo... Como que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero ahora vaya... Claro, y es interesante el... Lo que le dice, así como que Steve y yo no nos dimos cuenta. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Nunca consideramos lo que iba a pasar así como... Porque ellos pensaron así como que... Oh, sí, entregamosle el escudo a Sam. Es buena onda. Sí, me cae súper bien. Listo, ¿no? Y no habrá un problema con eso. No, no. Como se te ocurre que habrá un problema con eso. Así como la ignorancia del hombre blanco de... Así como que no, el racismo no existe. ¿A quién le va a importar eso? Y es como... Bueno, el racismo sí existe. Y lo admiten, ¿cachai? Admiten así como esa culpa que... Claro que ellos como que le tiraron esa wea al Sam y le dijeron así como ya, listo. Ahí está. Arregla el de la solito. Veamos que así. Y claro, no sé, también, por ejemplo, algo que me gustó, Careta, es ver como lo unida que es la comunidad de... en donde creció Sam Wilson, así que... Sí. Claro, es un pueblito chico en Luisiana, así, de pescadores y todo, pero son súper, súper unidas. Claro, son una comunidad. Claro, y no sé, dirige así pensar también que los papás de Falcon ahí también ayudaron a muchas personas. y la gente está agradecido, están agradecidos de ellos, con ellos por eso. Entonces, claro, como que... Claro, como que se nota que de ahí vino así como la pasión de él para ayudar a la gente. Sí. Como que no lo hace solamente por ser bueno, sino porque él creció así, ¿cachai? Creció en una comunidad donde la gente es ayudada. Es una muy buena forma de como representar a los héroes, ¿cachai? Así como lo que dice Sam en el Climax cuando están conversando con Bucky, un héroe no es héroe porque tiene súper poderes, ¿cachai? Es porque tenéis que ir a servir para ser un héroe. Claro. Tenéis que ir a preguntarle a la persona qué es lo que necesita y en qué te puedo ayudar y hacerlo. Eso es un héroe. Porque además Falcon en sí no tiene súper poderes, pudo. Claro. Como que todo lo que podía ser extraordinario era gracias a las alas. Pero en sí también tiene como... Pues esto va a sonar súper cursi, pero así como... Como que tenía poder para hacer buenas cosas en su mente. Así como que... Claro, es el súper consejero. Claro. Es el súper mejor amigo. Quería mencionar también la pequeñísima aparición que tuvo Sharon Carter en este capítulo. Sí, Coco. Como en estos últimos dos capítulos ha tenido apariciones así como súper... Sí, súper chiquita. Coco Mango así, pero... Pero yo creo que realmente es tan así como... Que algo grande va a pasar con ellas y... Sí, y ponte tú así como todo... Lo que sí, lo que me gustó... Lo que sí tengo que mencionarte en este capítulo es que cerró la historia de Simo, cerró la historia de las Dora Milaje y cerró la historia del barco. Esas son tres historias que teníamos prevalentes en la serie que ya llegaron a su conclusión y eso significa que el final va a ser los Flag Smashers, va a ser John Walker, va a ser Sam y Vaki peleando contra ellos, ¿cachai? La Sharon Carter, esta Power Broker, también va a estar metido ahí y ese va a ser como el clímax de la serie. Se viene. ¿Qué pensás tú, Benja? Sharon Carter contrató a este loco, a Batroc, que lo vimos al principio de la serie y también lo vimos en la película Capitán América Winter Soldier. Y yo cuando vi el principio de esa escena dije así como que, oh ya, listo, confirmado. Sharon Carter es Power Broker, ella está contratando a Power Broker para que vaya a buscar a los Flag Smashers. Pero después es precisamente lo contrario, como que contratan a Vartrock para que vaya a ayudar a los Flag Smashers. Y ahí quedé así como, pero a ver, espérate, ¿por qué Power Broker estaría así como tratando de jugar a los dos lados? O Sharon Carter está en otra, weá, y es como otro tipo de agente, ¿cachai? Pero ¿por qué? Así como que igual, como que es muy confuso, weá. ¿Qué crees tú? Sí, no sé, digo, puede ser que incluso que esté confabulado con esta que había la Contesa Valentina, así como que. O incluso puede ser tratando de hacer lo mismo que hizo Simo, así como tratando de destruir a los dos lados de adentro. Claro, así como tratando de que los Flag Smashers se destruyan a sí mismos. Claro. Y además, bueno, también está el cliffhanger prácticamente, así de que, claro, los Flag Smashers están en Nueva York y están, y tienen prácticamente prisioneros a estos gallos de la... Sí, y si te fijáis, la forma en la que se comunican con ellos, así como que se pasa en el código secreto, One World, One People, es súper similar a cómo era el saludo secreto de Hydra. Así como que bien de cerquita, susurrando, ¿cachai? Así como bien pacallado entre nosotros dos, te confirmo que soy de los malos. A mí se me había olvidado, igual que Nick Fury había contratado a Batroc en Winter Soldier. Así que también, de repente, como que eso me pone a pensar que la Sharon Carter no está absolutamente confirmado que es mala todavía. Y no por haber contratado a Batroc es villana, ¿cachai? Sí, yo tampoco creo que vaya a ser una villana, así que sería raro, así como que no le... Sí, pues porque ella fue la que motivó así como al Capitán América cuando se murió la... ¿Cómo se nota? La gente Carter, pues bueno, la señora polola del Capitán América, se me olvidó cómo se llama. Peggy Carter. Peggy Carter, claro, la gente Peggy. ¿Qué más pasó de este capítulo? Hubo un montaje de entrenamiento al más puro estilo Rocky, y me hubiese gustado que tuviese así como una canción tipo Survivor, ¿cachai? Tipo... You're the best around. That's gonna end you, mire. Rocky IV, ¿cachai? Así como... Hearts on Fire, eso es lo que estaba esperando en realidad. Claro, así que al final fueran y quitaran... ¡Sí, ma! Claro, claro. ¡Capitán América! Algo que me... como que estaba esperando que iba a pasar en ese momento en el montaje, es que cuando... y también nunca había pensado en eso, pero así como... ver el escudo devolviéndose hacia tu cara a full velocidad, weón, debe ser la weá más terrorífica. Estaba pensando lo mismo, así. Imagínate esa weá que te pega en la cara, así. Claro, te pega en la cara, así, y te corta así como el cráneo, justo la mitad, así. Estaba pensando... Estaba esperando que sonara así como un ruido de vidrio roto en las espaldas de Sam, pero me imagino que no lo hicieron como para no hacerlo ver tan incompetente. Claro. Pero estoy seguro que rompió todos los vidrios de esa casa. Claro, ¿no? Y bueno... Y al final, bueno, también se muestra como John Walker está haciendo su propio escudo. Sí, ese es el absoluto final del... Sí, ya revisando las notas, claro, eso nos queda eso. Le puse John Walker, el rey del cosplay. Sí, prácticamente es como estaba diciendo, voy a ser mi propio Capitán América con juegos de azar y mujerzuela. Claro, voy a tomar este escudo de lata, lo voy a pintar con spray rojo, y le voy a pegar así como la insignia con la gotita, y me voy a ir a pasear por todos lados diciendo, ¡Ay, cacho, soy el Capitán América! Igual es un paralelo súper interesante entre así como la escena de Tony Stark, Iron Man en Iron Man 1, construyéndose la primera armadura. Sí. Y de cómo usan los mismos, creo que incluso eran los mismos sonidos de los martillazos. Ah, puede ser, de todas maneras. Para mostrar así como a John Walker convirtiéndose en un supervillano. Muy buena forma de tomar así como las escenas clásicas de la primera película, y ponerla en lo más nuevo y reciente que ha salido. Igual, para ir cerrando, yo creo que lo único que me hubiera gustado es que me hubieran mostrado un poco más de cómo se sintió Carly después de lo que pasó con John Walker, porque yo siento que, claro, como que igual no... Digo, pues puede que yo lo haya interpretado mal, pero que nos mostraron que ella igual como que se siente mal por lo que pasó, así como que... Sí. Como que en cierta forma como que ella igual se siente no solamente culpable de que a su amigo le cortaran la cabeza, sino que se muriera el otro tipo, así como que siente que ella causó eso y al final, en cierta forma, como que es la causante indirecta de la muerte de su amigo. Y es como... Claro, y mira, hay algo súper interesante ahí que mencioné, que se me había olvidado, que menos mal que lo dijiste, porque se me había olvidado completamente mencionarlo, es rumores sobre un plotline en la serie que quedó abandonado. No sé si hay escuchado de repente esto en noticias, en algún sitio como especializado esto, pero supuestamente iba a haber un plotline dentro de esta serie que involucraba una pandemia. Y así como vacunas, ¿cachai? Problemas con medicinas y ese tipo de cosas. Y por ser un poquito muy parecido a la realidad que tenemos en este momento en el mundo, decidieron abandonar esa historia en la serie. Entonces, de repente, explica un poquito por qué Carly y los Flag Smashers no han sido tan bien desarrollados como John Walker. Claro. Puede ser porque... Puede ser porque al final son rumores, ¿cachai? No tengo información precisa y no les voy a partir diciendo... Claro, conversé con el señor Marvel hoy día en la mañana y me dijo que sea por teléfono. Pero es como un rumor que se está moviendo. Capaz que sí, capaz que no. No sabemos. Lo único que a mí sí me quedó fue las ganas de ver el regalo que le mandaron de Wakanda a Sam. Justo así como que el capítulo termina con eso. Así como él abriendo esa caja y mirándola en los contenidos como... Muy a lo Vincent Vega en Pulp Fiction mirando el maletín. Y yo sé qué es lo que hay adentro de ese maletín. Pero no te quiero decir qué es lo que hay adentro de ese maletín. Ok, ok, sí. All right then, keep your secrets. Es que el reveal va a ser bonito. Va a ser súper bonito ese momento en el próximo capítulo. Y lo estoy esperando con muchas ganas. Así que... ¿Alguna cuestión para cerrar, Benjita? ¿Alguna predicción? ¿Qué crees tú? ¿Van a ganar o van a perder en el próximo capítulo? Yo creo que... No, digo. Yo creo que obviamente van a ganar. Así es como... En Marvel de Inís sería raro que no ganaran. Pero yo creo que sí van a dejar así como... Varias semillas plantadas para lo que se viene. Así como que... Sí, yo también pienso eso. Por una parte está la posibilidad de que esto sea como un final muy... Similar al de WandaVision. Que era como ya el final de una película de Marvel. Con peleas y con poderes y... Y gritos, ¿cachai? Y traiciones y todo eso. Por otro lado... Puede que sea... Que continúe el tono que ha tenido esta serie. Que ha sido como súper serio y súper así como... Bien realizado. Sin desmerecer a WandaVision, obviamente. Claro, sí. Pero ojalá, pues. Estamos expectantes. ¿Sabéis qué me gustaría que pasara? Que terminaran el capítulo de... Así como el próximo capítulo. El final de la primera temporada. Si es que va a haber una segunda temporada. Cruzamos los dedos. Sí, ojalá. Me gustaría que... Así como que actualizaran el título. Y que quedara en vez de así como... De Falcon and the Winter Soldier. Que quedara así como... Capitán América and the White Wolf. Sería súper bonito. Sería súper bonito. Así como de... Claro, pues ya no son el Falcon y el Winter Soldier. Ahora adoptan sus nuevos... Así como títulos y sus nuevos poderes de superhéroes como Capitán América y The White Wolf. Ojalá... Ojalá que pase. Eso lo sabremos en el próximo capítulo. Sí, pues. Y nos estaremos viendo nosotros... Claro, sí. Bueno, viendo nosotros, escuchándonos ustedes la próxima semana para el final de la temporada. Y voy a adelantarlo. Si es que escucharon aquí... Muchas gracias primero por escuchar hasta aquí hasta el final del capítulo. Pero probablemente tengamos un concurso para la próxima semana, Benjita. Así que... En una de esas vamos a tener más información en los próximos días. Así que estén atentos porque... Seguirá una sorpresa. Vamos a regalar cuestiones, Benja. Vamos a empezar a regalar cuestiones. Chan, chan, chan. Vamos a regalar un escudo del Capitán América. Te imaginas, ahí tuviésemos... Para mandar regalando réplicas del escudo. Ya, dejémoslo ahí nomás porque si no vamos a empezar a prometer cuestiones que es imposible que podamos cumplir en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y que estén súper bien. Un abracito, chau. Adiós, que estén bien.